Remenea, remenea, pa' la izquierda y la derecha, para adentro y para afuera, mira lo que pasa cuando entro en acción Ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata y yo no se lo que le pasa Esta chica se arborota, bota, 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 muy vuelta, arborota como que se vuelve loca Presentando la team, freche en la pista otra vez, tu sabes cual es la que es De nuevo la bote y pon algo nuevo para el chory pa' que pueda mover, mamita dile Haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo bien Dale pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y remenea, mira Dale para adentro y para afuera, para adentro y para afuera, para adentro y remenea Ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata y yo no se lo que le pasa Esta chica se arborota, bota, 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 muy vuelta, arborota como que se vuelve loca Presentando la team, freche en la pista otra vez, tu sabes cual es la que es De nuevo la bote y pon algo nuevo para el chory pa' que pueda mover, mamita dile Haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo bien Dale pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y remenea, mira Dale para adentro y para afuera, para adentro y para afuera, para adentro y remenea Ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata y yo no se lo que le pasa Esta chica se arborota, bota, 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 muy vuelta, arborota como que se vuelve loca Presentando la team, freche en la pista otra vez, tu sabes cual es la que es De nuevo la bote y pon algo nuevo para el chory pa' que pueda mover, mamita dile Haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo bien Dale pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y remenea Dale para adentro y para afuera, para adentro y para afuera, para adentro y remenea Ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata y yo no se lo que le pasa Esta chica se arborota, bota, 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 muy vuelta, arborota como que se vuelve loca Presentando la team, freche en la pista otra vez, tu sabes cual es la que es De nuevo la bote y pon algo nuevo para el chory pa' que pueda mover, mamita dile Haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo bien Dale pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y remenea Dale para adentro y para afuera, para adentro y para afuera, para adentro y remenea Ella se arrebata, bata, 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 blan, se arrebata y yo no se lo que le pasa Esta chica se arborota, bota, 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 muy vuelta, arborota como que se vuelve loca Presentando la team, freche en la pista otra vez, tu sabes cual es la que es De nuevo la bote y pon algo nuevo para el chory pa' que pueda mover, mamita dile Haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo bien Dale pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y remenea Dale para adentro y para afuera, para adentro y para afuera, para adentro y remenea Dale para adentro y remenea